Desde la primera vez que yo escuché jazz cuando era un niño, siempre me llamó la atención este género de música que parecía muy diferente al resto de los géneros de música. El jazz parecía tener una personalidad propia, si bien los demás géneros de música también se puede decir esto, pero el jazz es diferente, es diferente. El jazz tiene una cualidad de que lo hace sonar sofisticado, bohemio, adulto, incluso si se quiere, y no es tan masificado, tan popular como otros géneros como el rock o como el pop que todo el mundo escucha. El jazz parece que la gente que escucha el jazz pertenece a un pequeño grupo selecto que se entienden entre ellos. Y como yo dije, siempre quise adentrarme más en el mundo del jazz, pero todo mi tiempo se dedicó solamente a mi primer y gran amor, los cómics. Pero cuando yo escuché que había un manga que hablaba justamente sobre el jazz, dije, ah, le voy a dar una oportunidad. Y hace mucho, mucho tiempo yo leí el primer tomo de Blue Giant. No este tomo justamente, porque este tomo es un omnibus, que es un dos en uno, que saca Seven Seas en Estados Unidos. Si no, lo que vendría a ser la mitad de este primer tomo. El primer tomo me lo leí por scans y no me terminó de convencer a mi este manga. No me terminó de convencer por algunas cosas específicas, pero tampoco me pareció terrible a mi Blue Giant. Y ahora decidí darle a Blue Giant una segunda oportunidad y no puedo estar más contento porque este manga me terminó de convencer. Y no solo de convencer, sino que me enamoré de este manga. La primera vez que yo leí este manga, había pensado que era un poco ridículo el asunto de que el personaje principal quería aprender a tocar jazz y ser el mejor saxofonista del mundo. Pero no tenía ningún tipo de conocimiento técnico. O sea, lo único que hacía era, bueno, conseguí un saxofón y estoy escuchando música, estoy tratando de emularla y no entiendo por qué no me sale el mismo sonido. Y obviamente no vas a entender porque si no tenés ningún tipo de conocimiento técnico, lo que vas a hacer es, vas a hacer ruido. Y yo en el video que hace mucho le dediqué a este manga, dije, lo único que a mí se me ocurre es que suena, no sé, como un elefante con diarrea. Así, una cosa terrible porque justamente en el manga, en el primer tomo, se nos daba a entender de que no sonaba bien. De que había algo que no sonaba completamente bien cuando el personaje principal tocaba el saxofón. Cuando Day tocaba así, y todo el mundo reaccionaba de una manera como, ¿qué carajo es este ruido? Porque obviamente cuando uno no elige los métodos convencionales para tratar de aprender a tocar un instrumento, va a tardar el doble o el triple. Porque es lo mismo, a mí me hubiera gustado siempre muchísimo saber tocar el piano. Pero yo no tengo ni puta idea de cómo se lee una partitura, ni tampoco sé cuáles son las notas en el piano. Si yo empiezo a golpear el piano, aunque lo haga todos los días, voy a tardar mucho, mucho, mucho más tiempo. Pero, pero, cuando seguí leyendo este manga, cuando le di una nueva oportunidad, todo eso cambió. Así que voy a hablar ahora de la historia más o menos de este manga. Ahora les voy a mostrar el arte y después, cuando volvemos, les voy a decir qué es lo que cambió ahora que estoy leyendo el manga. Y qué es lo que me gusta. Hay varias cosas que me gustan y por qué ustedes deberían darle una oportunidad a Blue Giant. Day Miyamoto es un estudiante común y corriente en sus últimos años de escuela secundaria. Tiene un trabajo de medio tiempo y pertenece al club de básquetbol de su escuela. Su vida cambiará el día que su amigo lo lleve a un club a escuchar jazz en vivo. Desde ese momento, Day Miyamoto se propone ser el mejor músico de jazz del mundo. Consigue un saxo y comienza a tocar todos los días a la orilla del río de su ciudad. Aunque nevase, llueve, truene o haga un calor abrasante, nuestro protagonista se dedica a entrenar, por decirlo de una manera, con su saxo por horas. Al principio, solamente tratando de demorar las notas en sus canciones favoritas y luego de una manera mucho más técnica, con la ayuda de su maestro. Vamos a ser testigos de cómo Day se va convirtiendo en un gran saxofonista gracias a su carisma, su personalidad, su pasión y su amor por el jazz. La historia en sí no es nada que no se haya contado antes, pero el desarrollo de los personajes es sublime. Eso sumado al arte que personalmente me ha gustado mucho. Un manga que me hizo recordar qué tan genial es el jazz y picó mi interés por este género de música que una vez pensé en escuchar más, pero que nunca lo hice. La historia de Blue Giant es eso. No es nada súper recontra innovador, es solamente una persona que descubre un nuevo género de música. Daim Miyamoto lo lleva a un amigo a escuchar jazz en vivo y dice ¡Wow! Me quedé sorprendido, quiero ser un saxofonista, quiero tocar jazz y quiero ser el mejor del mundo. Lo cual es una tarea bastante difícil, por supuesto, para un completo amateur. Pero el cómo me terminó de convencer a mí este manga es justamente la segunda mitad de este tomo, lo que vendría a ser el segundo tomo, que es justamente de lo cual yo me quejé. En el segundo tomo ya Dai conoce al que será su profesor y también se nos explica cosas del pasado, cómo es el que empezó a tocar el saxofón, cómo consiguió el saxofón, y ya empieza a tener una educación un poco más técnica. Más técnica como que, ah bueno, tenés que tocar así, tenés que hacer así, tenés que aprender a respirar así, tenés que hacer estas cosas. Entonces resuelve un montón de los problemas que yo había tenido con el primer tomo. A partir de ahí, por supuesto, la historia va evolucionando y se nos va mostrando el camino de Dai a convertirse en lo que parece el mejor músico de jazz de todo el mundo. La segunda razón por la cual ustedes deberían leer Blue Giant es porque Dai Miyamoto es un buen tipo. Es un buen tipo. A mí, además de la personalidad que tiene él, me encanta cómo están todos los otros personajes escritos. Me gusta muchísimo la evolución de los personajes. Él va a ir en el futuro conociendo a otros músicos de jazz y por supuesto va a formar su propia banda de jazz. Así que eso me parece que está muy, pero muy bien hecho. El arte a mí también me gusta bastante. Ustedes ya habrán visto lo que es el arte cuando mostré el tomo. Así que ya decidirán ustedes si les gusta o no. Y me gusta también, me gusta cómo es que reaccionan los demás personajes cuando Dai está tocando el saxofón. No la reacción del principio, que todos estaban así como que, ¡Ah, la puta madre! ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo puede ser que este tipo toque así el saxofón? Sino más bien, ya en los siguientes tomos se nos muestra que él tiene una clara evolución que va mejorando, ¿no? Y que ya la gente se siente de una manera especial cuando escucha la música de Dai, cuando escucha el saxofón de él. Y eso es uno de los retos más grandes que tienen los creadores de cómics relacionados con música, ¿no? ¿Cómo haces que la persona sienta la música, que la escuche la música? Mucha gente dice, ah, bueno, estoy esperando que venga el anime, que le venga el anime de Blue Giant porque parece que la historia es muy buena y quiero escuchar, quiero escuchar cómo tocan, quiero escuchar las canciones a las cuales hacer referencia. También, por supuesto, mucha gente dirá que el anime de K-On! es mejor que el manga en el cual está basado. Pero a mí me gusta el manga porque tiene ciertos chistes que en el anime no aparecieron o fueron modificados. Más allá de que la música de K-On! es impresionante. A mí me gusta muchísimo la banda sonora del anime, ¿no? Dije K-On! por dar un ejemplo. También está el anime de Beck. También, ¿qué otro manga de música? Bueno, no están basados en mangas, pero los animes, por ejemplo, de macros, hay una gran influencia de la música en la historia y así al infinito, ¿no? Hay un montón de animes y mangas relacionados con música. Y después de leer este manga, yo me doy cuenta, he reflexionado y digo, che, ¿sabes qué? Me gustan muchísimo los mangas con temática de música. Así que estoy súper ansioso, súper ansioso de que llegue diciembre y de que empiece a salir en el mercado español Beck, que me dijeron también que es un gran, gran, gran manga. Otro manga relacionado con el jazz es Kids on the Slope, que no lo tengo y lo quiero leer, lo quiero comprar y lo quiero leer. Fue editado en España por Milky Way y es un manga relativamente corto. Creo que tenía 10, 11 tomos, algo así. Espero poder conseguirlo pronto porque tengo muchas ganas de leerlo. Y ¿saben qué espero también? Espero que Seven Seas saque, edite la segunda parte de Blue Giant, Blue Giant, Supreme, porque ¿era Supreme o Explorer la segunda parte? Creo Supreme que era la segunda parte. No me acuerdo, bueno. Que también son 10 tomos, lo cual podría sacarlo otra vez en estos tomitos dobles, Can't Man, no Can't Man, perdón, Omnibus, tomitos dos en uno. Así nos queda perfecto y seguimos la historia de Dai Miyamoto y su banda de música. Y sabemos cómo carajo sigue todo esto porque tengo muchas ganas. ¿Cuándo carajo lo van a sacar? Dale, che. Pero en fin, eso fue todo por hoy. Hablando de Blue Giant, también puse de fondo varias canciones que a mí me gustan de jazz. Espero que hayan disfrutado de este video y espero que le den una oportunidad a Blue Giant. Y si ya lo leyeron, díganme qué les pareció este manga. No me queda más nada que decir, solamente les digo muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre les digo, cuídense, pásenla bien, sigan leyendo mangas. Adiós.